Continuemos hablando del mundo del fútbol y es que recientemente el Manchester United y grandes jugadores de la plantilla tales como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández, Marcus Rashford, entre otros se reunieron recientemente para envolver regalos y enviar mensajes de gran motivación a los niños que se encuentran en varios hospitales locales en Manchester. De esta forma lo estuvo informando la propia fundación del Manchester United a través de un reciente comunicado donde puntualizó que en esta ocasión debido a la terrible pandemia los jugadores de la plantilla no pudieron visitar los hospitales para entregar los regalos a los niños, pero si se tomaron la tarea de empacarlos y agregarle emotivos mensajes para que estos sean enviados a todos ellos, pero hablaremos de esto muy pero muy en breve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si estás en Facebook de igual forma, de verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo vídeo.